Cuando sientes que no puedes más y no encuentras a nadie que confiar Solo miras hacia él y sabrás que él nunca, nunca te dejará Solo quieres estar junto a tu lado, siempre fiel hasta el final Cuando te sientes tan debil, solo en él encontrarás las fuerzas para poder batallar No es tan fácil, tienes que pelear por tu bendición y así tú tendrás Un amigo fiel, eso que quieres ser en tu vida, solo abre de tu corazón Un amigo fiel, eso que quieres ser, esperando estar extendiendo su mano Un amigo fiel, eso que quieres ser en tu vida, solo abre de tu corazón Un amigo fiel, eso que quieres ser, esperando estar extendiendo su mano Cuando lleguen los momentos en tu vida y no encuentras la salida o en quien creer Solo él escuchará tus peticiones, quitará los temores de tu corazón Solo detén tu momento y piensa que amigo como él nunca habrá Que solo en él puedes confiar Por lo más angustiado y triste estés, tus lágrimas se recogerá Y no hay nadie que no podrá detener, porque amigo fiel siempre será Por lo más angustiado y triste estés, tus lágrimas se recogerá Y no hay nadie que no podrá detener, porque amigo fiel siempre será Siempre y siempre será Un amigo fiel, eso que quieres ser en tu vida, solo abre de tu corazón Un amigo fiel, eso que quieres ser, esperando estar extendiendo su mano Un amigo fiel, eso que quieres ser, esperando estar extendiendo su mano Un amigo fiel, eso que quieres ser, esperando estar extendiendo su mano Un amigo fiel, eso que quieres ser, esperando estar extendiendo su mano